Buenos días muchachos, yo me levanté solo muy temprano, muy temprano, buenos días mi precioso, mire son las 6, a ver si se enfoca esto por aquí, miren, van a ser las 6 y 40 y este niño está despierto desde las 6 y 20, ya se hizo todo, yo lo ayudé ahora a atender la cama, estaba bien estiradita, porque él había atendido a su manera y le dije no, 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 vamos a estirarla bien porque todavía hay tiempo, y se despertó solito, ya está vestido, o sea, está ahora en el baño con el Nico y yo le dije, pero si todavía tienes muchísimo tiempo, pero está vestido desde muy temprano, a las 6 y 40 es que nosotros lo despertamos, o sea, a esta hora es que lo tenemos que despertar, a esta hora es que lo tenemos que despertar, básicamente a las 6 y 40 y ya le está más que listo, fíjate que el Nico y yo le hemos dicho y entró hasta el baño, oye, y le hemos dicho, y le hemos dicho demasiado temprano para que esté, ¿cómo se llama?, despierto, todavía tienes como 40 minutos, ah, sí, hoy es primero de abril, día, aquí se le dice primero de abril, día en esmieja, como que es día de las bromas, como que es día de la risa, o algo así, día en esmieja, ay, mis preciosos, primero de abril ya, ya se fueron 3 meses de este 2024, feliz inicio de mes, mis preciosos, feliz inicio de semana también, este, Alex está loco porque le llegue un regalo que su hermano Ilia le estuvo pidiendo por, por alguna página, no sé, y que le tiene que llegar por correo, pero bueno, eso será en unos cuantos días más adelante, voy a sacar sarténcitos, ¿qué te hago entonces Alejandro?, huevito frito, ¿ah?, ¿te hago huevito frito?, o rebotillo, no solo entonces, ¿verdad?, ya, ya, un rebotillo, o sea, un rebotillo, pero uno solo me refiero de un solo huevito, un rebotillito, y déjame sacarle dos huevitos para freírle al Nico, y el pomo de leche para Alejandro, ya se comió medio desayuno ya, ya casi termina, y por acá, buenos días, un cheto chepayeli, ya también comió, dice que ya no hace tanto frío para ponerse abrigos tan gordos ni nada, bueno, Nico ahora va a sacar el carro, y por aquí llegó el turno de esta muñequita, arreglarla, haciarla ahora para que también vaya para la guardería, dale que te están esperando tus, tus amigas, ¿oíste?, estoy patrushkin, aquí pues bueno, ya yo me estuve arreglando un poquitico, nada más que me falta pintarme los labios, pero ahorita más tarde, porque primero voy a desayunar, dije déjame arreglarme un poquitico, que este maquillaje me lo hago súper rápido, en 10, 15 minutos, bien rápido, la verdad, 10 minutos, y todavía tengo puesto mi gorrito, disculpen que sea un poco claro, pero es la luz del espejo, mi gorrito, que ustedes saben que duermo con mi gorrito todos los días, desde hace un montonar de años, si no es este gris, es este rojo, que tengo puesto, y cuando me hago el coquito o el torniquete, lo que hago es ponerme un pañuelo, pero siempre duermo con gorro, o algo así, ahora voy a hacer a esta muñeca vestirla, que ya le tengo la ropa preparada aquí también, peinarla y todo, para que vaya para la guatería, y yo ahorita más tarde me voy a ir a hacer las uñas, a las 10 tengo la cita, así que saco de aquí como a las 9 y media aproximadamente, tiga toma, mira para acá, que princesa más linda, ya me está diciendo que le lave la muñeca, porque por aquí detrás tiene la ropita sucia, miren ahí está, está sucio, entonces hay que lavarlo, esto es de uno en fondo, no, y la muñeca también por el piso, y cucla toshe puskaisa, estarosna, y cucla toshe puskaisa, estarosna, so, pa'ca pa'ca, ahí ni conseguía el pijama en la mano, me arreglé, es precioso, aquí me voy, me puse este pulovito, porque obviamente ya no está haciendo frío para estar con suéter, ni mucho menos, pero me voy a llevar la chaqueta, porque todavía es tempranito en la mañana, y me estuvo haciendo un poquitito de ondas ahí, pues bueno, le digo a Nicopá, se ha pa'cao, ahora mismo me comí unas galletitas que mi mamá ya me había preparado aquí, y juguito de naranja, que hice yo misma, ¿no? súper rico, estoy, a ver un momentito, uy, déjame ponerme, ¿qué pasó? ahora ya está aquí, espérate, no tengo un agache, déjame ponerme la chaqueta, ay, yo pensé que esto era un, ah, eso fue un pedazo de galleta, se me cayó a mí, ¿no va a hacer frío? yo salí ahora mismo, ¿no? ¿verdad que sí? porque después voy a estar más incómoda, sí, en el carro voy a tener mucho calor, voy a estar incómoda, manejando, saludeme, es Nico que no le cierre el garaje, que está en misa de ahora, a ver, a ver, ahora sube, Madrid, una clase le tía gubili, nieto, revísate, no voy a decir que está ya pinto, rellé a la boca, que haya muerto el riso, ay, calorcito, de verdad que no, no hace ese frío, si vos que lo deje encendido ya, es para irnos ya completo, aquí está la mamá Julia, en la cuerpa, en la cuerpa, ¿creen? yo no sé si yo les dije a ustedes, que tenía la cita a las 10 y media, o a las 10, en realidad es a las 10 y media, y yo venía por ahí, creo que les dije a las 10 y media, pero yo no sé por qué en mi cabeza, tenía a las 10, no sé si será, porque como siempre sacamos la cita, para las 10 de la mañana, y salí de la casa 9 y 40, y ya estamos aquí, y apenas son las 10 y 5 minutos, así que tenemos como 25 minutos, todavía, y la muchacha que me las hace a mí, se llama Julia, y ella no, no ha llegado, no ha llegado todavía, porque obviamente no es la hora, así que pues bueno, vamos a caminar un ratito por aquí, por los alrededores, y esperar, esperar que sea ya como tal, la hora, miren esto, mis preciosos, hay que aprovechar, porque estábamos mirando, de hecho ayer Katia, nuestra vecina también, ella salió un rato, salió un rato para la zona de la playa, con los niños y eso, a pasear, y me estaba diciendo, de que la próxima semana, van a bajar muchísimo las temperaturas, y que de nuevo hay que sacar los abrigos, así que hay que aprovechar estos días, pero miren esto, la mamá Julia ya sacó también, su ropita, ya cositas así más veraniega, no hace frío, se puede salir de aquí, sí, ¿ves? vamos a ir ahí, a hacer algún cafecito, van a comer, para que se tome yo, pero vamos a entrar aquí, no hay café, no estamos para café, vamos a entrar aquí a mirar, que es una tiendita como de ropa, de mujer, no está abierto, en eso azul dice que está abierto, vamos a entrar a mirar, a ver, al final nos metimos aquí, en la tienda familia, a dar tiempo, a mirar, no, simplemente, muy temprano, pensando yo que era, me confundió el cerebro, y este, porque nunca había entrado a esta, la tienda familia, pero la que está aquí, en este centro comercial, que está en el centro de la ciudad, saben que hemos ido en muchas ocasiones a familia, pero la que está para allá, para Valtia Mall, y estábamos mirando, y esta está grandísima, súper surtida, nada más que hicimos así, como con un recorrido rapidito, pero ya nos vamos, como que ya, en 5 o 6 minutos, ya, van a ser las 10 y media, así que cuando saca, de hacerme las uñas, le digo a mi mamá, para venir un momentico, y ya con calma, poder verla bien, y ver que hay, para las próximas ocasiones, que venga al salón, a hacerme las uñas, voy a venir por esta entrada de acá, porque el portón este, siempre está abierto, y yo vengo por la otra, por la entrada de allá, y siempre tengo que estar llamando, para que me abran, el portón, porque bueno, obviamente, las personas que viven aquí, en este edificio, que es súper grande, pero para allá también, son los que tienen, y los que trabajan aquí, las cositas que hay aquí abajo, los que tienen para poder abrirlo, entonces siempre tengo que estar llamando, a la administradora, para que me pueda abrir el portón, de la otra parte, pero este, me doy cuenta que siempre, está abierto, así que ahora ya, vamos para allá, y, 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 salimos muy preciosos de hacerme las uñas y bueno ahí les grabó un poquitito me estudiando así como un color medio moradito me gustó mucho así que ahora nos dirigimos para la tienda familia ahora con calma con tranquilidad a vernos mejor porque como les dije está aquí está más la veo más grande y la veo más surtida en un montón de cosas así que vamos a ver qué se nos pega por ahí vamos a ir un ratito para allá para allá después seguirnos para la casa que ahora es una es la una de la tarde se demoraron un poquito más conmigo hoy porque ella me las estaba como fortaleciendo más me estuvo poniendo otro gel que hay que trabajarlo más despacio con más calma y pues bueno por eso se demoró un crítico más porque ella me gusta también que las hace rápido como tal o sea la manicura rusa se demora bastante porque es trabajar el gel quitar el que tienes puesto yo creo que en varias ocasiones les he mostrado un poco de proceso y es un proceso que se demora no es como que quita gel y ponga el otro ya no se demora y por eso es que también es bastante duradero la verdad me encanta es aquí estamos en aquí como tienen las cosas de pascua la pascua fue el domingo pasado la pascua católica pero la pascua ortodoxa creo que este año es el 5 de mayo el año pasado fue 16 de abril domingo 16 de abril fue el año pasado 2023 y este año si no me equivoco es el 5 de mayo el próximo mes el próximo mes así que todavía falta muchísimo para la pascua aquí en rusia miren qué bonito miren qué bonitas aquí las tablas para la cocina pero yo siempre utilizo de este estilo así que voy a coger una para cambiar de las dos que tengo cambiar una hay qué lindo se ve el color es de las uñas en cámara la cámara no le hace para nada justicia está bien bonito está bien dice una cámara no le hace justicia y la mamá julia miren con colores fuertes ya ya está en verano completamente las dos son iguales único que de diferente color y en económica la verdad que se y por aquí necesito una casualidad chiquitita como estas acá que yo tengo una pero la mía está yo prendía así que algo así chiquitico para calentar la leche y eso alejandro están las formas estas para cocinar deja como yo les hablo ustedes porque hay música de fondo constantemente pero como pesan dios mío miren qué belleza para las ensaladas o algo así si fueran más grande si tuvieran para atrás como hay de otras formas pero me encantan esto que tienen así como el bordecito dorado los hay en verde este color estos pequeñitos así como un rosadito más claro estos acá también están hermosísimos y este por lo menos cuesta 349 rubros que son como unos 4 dólares aproximadamente miren por aquí en que lindos están estos también que belleza también es para ensalada este ya se cuesta casi como unos 5 qué bonito miren le voy a coger esto amelia para el patio para su arenero porque los que ella tenía abajo pues imagínense ya de tanto tiempo están feitos y este cubito con todas las cositas lo que cuesta son 349 rubros mis preciosos o sea como unos 4 dólares amelia le va a dar este que te quede este eso no sé si será un pellizco a un pellizco mami de un pellizco este trae 36 colores con el sacapunta y apenas cuesta 300 rubros sea como unos 3 dólares y estas cositas estas pepitas para el pelo miren de colores así neutros también 159 rublos como unos 2 dólares por ahí mira qué bonito preciosos ya estamos aquí en casa ya son las 4 y media en mi consejo un momentico tienen que ir a la tiendita extra y te la comprar creo que unos tornillos o una pieza algo así me estuvo diciendo para la carretilla y después vas a buscar a la niña así que ya estamos aquí en la casa de mamá ahora mismo está hablando con la mamá de mi sobrino y mi sobrino está acabando está acabando anda empujando una moto está acabando está acabando y entonces este pues nada pasamos un momentico también a piteolos que compré compré algunas cositas que nos hacían falta cebolla papas y unas pechugas de pollo porque las quiero hacer hace como tipo de bistecito para picarlas así cortarlas a la mitad y hacerlas como de vuelta y vuelta con cebollitas para por la noche y ya viene hoy para acá por la noche se queda aquí porque ya mañana se va ya mañana se va mis preciosos así que pues bueno hasta la próxima será así que viene para acá y aquí se va a quedar ahora estaba sacando las cositas que compramos allí en familia se las voy a mostrar rápido para guardar todo lo que tengo que guardar ya ahorita viene mi terremoto yo te salgo llegué y lo primerito que hice fue hacerme un sanguichito con jamón y queso porque mi amor como les digo son las cuatro y media y yo lo único que tengo en la barriga es un poquito del jugo de naranja que me tomé por la mañana con un paquete de galletitas que mi mamá me estuvo preparando con quesito crema creo que sí y ya rapidito aquí les muestro estos zapatos se los compré a alejandrito son el número 40 en realidad el uso el 39 pero no había 39 había 40 y números más grandes en la tienda familia como ya yo les mencioné todo siempre es en rebaja todo es en rebaja viene siendo como lo que va quedando en otras tiendas que lo ponen para ir si no me equivoco creo que es así la dinámica y todo lo tienen en rebaja y estos pues casi como no si unos cuatro mil rulos que estaban al 50 por ciento porque costaban ocho mil aparentemente así que están súper bien súper súper bien ahorita lo voy a llamar al niño para que se los mida a ver qué tal le quedan estos son para mi mamá miren son súper cómodo ella desde que los vio le hizo así dice pera de un momento y se los estuvo midiendo y si son el 41 y dice estoy que con esto voy hasta santiago a pie le quedaron buenísimos también económicos abrir en estas cositas tan hermosas para la niña y ahorita que viene así el verano también están hermosísimos me gusta porque aquí dice happy and bellísima sea como que feliz y bellísima están bien lindos esto se lo cogimos para mis sobrinitos para que la más el lugar de mientras tanto esto creo que se los mostré allí vienen 36 colores con el sacapuntas y se los compré a la niña esto creo que también se los mostré para el patio esta muñequita para que cuando ella venga y mamá se la de porque el otro día le estaba revisando ahí todos los juguetes que ya tienen el cajón y había muchas muñequitas que estaban bien ya requetefeas y rotas a una le faltaba un pie a la otra le falta un brazo otro estaba media calva no 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 entonces poquito a poquito se le puede ir comprando alguna que otra aunque ya tiene muñecas las otras más grandes y eso pero las que coja así más bien para el traqueteo de todos los días están jugando le estuve revisando muy bien y le sacó unas cuantas que estaban ya en candela y esto para el pelo también miren qué bonito en colores colores neutros se lo compró la pasta de dientes porque ya la de ella se está acabando y este cepillito se lo compré también el de ella ya está que hay que reemplazarlo compré este para mí está esta casolita como se las mostré y al final si estuve comprando estas cositas que ya la voy a sacar ahora lo envolvieron ahí muy bien pero yo quedé enamorada de esas ensaladeras creo que se le dicen así están las blusitas de mi mamá y bueno me encontré con estas cositas para para los niños este color blanco para alejandro este short de acá también ahora para para el verano también en rebaja este es de la marca benetton y este desmangado como le decimos así cuando no tienen las mangas desmangado o esta camiseta esta camiseta también de la marca benetton en rebaja y miren qué chulería este oberoncito así cortito para la princesa este es de h&m en la etiqueta que creo creo que lo pudieron ver está hermoso para ponérselo en el verano con una camiseta blanco un polo blanco y esto y un par de tenis hito divino prueba todos a ver cómo te quedan o estaba aquí en la casa jugando o hablando aquí estaba con un amiguito de ahora del barrio otro más que yo no sé quién es te quedan bien bueno si son el 40 te gusta ahora sí lo saqué de todo el empaque que tenían ya voy recogiendo por aquí un poquito pero miren estos fueron los que no sé me gustaron porque los veo así como que combinan más bien con cualquier cosa que uno quiere poner en la mesa a los otros estaban bien lindos también eran verde citó y estuve comprando dos de estos de acá y dos de los chiquiticos miren qué bonitos están estos son así como rosaditos y están bien lindos me encantaron así que ahora los voy a lavar los voy a quitar todas las etiquetas primero lavarlos muy bien y seguro hoy voy a estrenar alguno que otro seguro que uno de estos para alguna ensaladita que haga para la noche cuando vayamos a comer pero me encanta porque tienen ese doradito así en el centro aquí ya llegó la muñeca y nada nico está por ahí abajo miren esta es la la rueda que le puso la carretilla y todo eso entonces ahí está con los tornillos las cosas que fue a comprar como es y en español cómo se dice la gracia en español gracias y esto qué cosa es cucla muñeca barbie barbie sí qué lindo y esto qué cosa es zapatos te gusta para el pelo para el agua bueno para jugar en la arena también chiquitirí o sea para el número 4 zapatos y esto tú quieres que te lo abra para jugar en el agua bueno para jugar otro día pero en la arena para te voy a abrir la muñeca pero te peras por aquí les muestro cómo me quedo ahí estoy enamoradísima verdad de estas cositas los puse acá en esta esquina quité lo que había acá limpié muy bien este lateral y esto si estaba en esa esquinita aunque también le pasé por aquí aquí obviamente no me entra poco porque esto se mantiene todo el tiempo cerrado pero bueno y pues nada lo puse aquí este yo lo había comprado hace rato no sé si ustedes recordarán en la tienda mega pack creo que fue que compré dos y uno se me cayó y se me rompió eso ya unas cuantas semanas la verdad por aquí tengo estos chiquititos así transparentes que esto los compré en un fix price hace rato también pues bueno estoy enamorada de estos de acá de estos sobre todo así que pues bueno ahí los los dejo y por aquí ustedes saben han visto en muchísimas ocasiones en este mueble esta vitrina con todo esto que hay por acá aquí en este armario guardo muchas cosas así como de de cocina en este otro lateral de acá también platos copas copas no tacitas y todo eso también las guardo por aquí y pues bueno esto es una como como algo bien bonito la verdad que sí en algunas casas en rusia hay como que este estilo de vajilla la verdad y pues se considera antigua obviamente pero muy muy linda muy bonita la verdad que sí así que pues siempre están acá y no entra polvo y gracias a dios siempre está cerradito es por aquí estuve adobando muy bien las pechuguitas de pollo como vieron las estuve picando así a la mitad y luego en el medio haciendo como tipo unos viste citó le pusimos de todo un poco tiene ajo aquí ya tengo la sartén y mamá me estuvo pelando unas papas estoy aquí hirviendo unos huevitos porque quiero hacer una ensalada bueno más bien la hice nada más que me falta ponerle los huevitos ya estoy estrenando la tablita así que ahora voy a estar friendo un poco lo que es la pechuga así como de vuelta y vuelta no por mucho tiempo para que quede jugosita y ya luego le voy poniendo cebollita por encima pero cuando termina ahora con los huevos voy a poner esa otra sartén para aquí para hacerlo en dos sartenes que pasó qué pasó y ando ya terminando la ensalada y como diríamos nos quedamos vestidos y sin ir al baile porque y le estuve llamando que no puede venir hoy sino que viene mañana viene mañana para las 6 y mañana es que va a estar aquí comiendo con nosotros así que ya la mesa está preparada simplemente vamos a quitar un puesto y bueno vamos a comer nosotros pero lo que voy a hacer es guardar la ensalada realmente yo la revolví completa nada más que me faltaba ponerle el huevito y bueno me falta ponerle luego la mayonesa ponerle sal que pasó ahora te ayudo pimienta y las demás cosas pero la voy a guardar para mañana entonces y ya aquí se están hirviendo las papas y bueno dos sartenes de pollito así que vamos a comernos seguro esto de acá y ya miren ya casi está listo ya voy ya voy ya casi está listo así que seguro nos comemos este de acá y el otro lo puedo guardar ya voy que te pasó y uy 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 ahí se me parte el brazo ay se me parte el brazo mami ya me brillo no no viene no viene no viene ese alejandro mami ya no viene ay tú también quieres abrazar venga pa'ca 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 mi chiquita venga pa'ca venga pa'ca dale que ya ya ahora si vamos a comer entonces rapidito vamos a comer rapidito que es eso el huevo suele ensalada después de un pedazo de yema a mira quería poner unos dientecitos de ajo triturado también se lo voy a poner y lo voy a mezclar lo voy a mezclar todo el ensaladito tiene miren lo que oye comiendo saber oye el huevito picadito este tiene y como se dice esto como si como el jamón ahumado tiene pepino fresco huevo le puse guisantes le puse también cebollino picadito y le quería poner uno o dos dientes de ajo triturado a ver ahí coque déjame ponerle mezclarlo y nada lo voy a tapar y lo guardo como les digo para mañana miren ya la revolví y pues ya mañana entonces la terminamos tal vez mañana le ponga un poquito de perejil picadito también así que pues ni modo por aquí ando como la chimultrucia ya son las nueve de la noche ya comimos qué pasó y pues aquí yo creo que ya me despido mis preciosos espero que les haya gustado muchísimo este videito que lo hayan disfrutado ahora voy a bajar a bañarnos de uno en fondo y cataplume para la cama porque la verdad es que me siento así como que no sé me duelen un poco las piernas anoche no dormí muy bien como que tres y media me desperté y me quedé así como sin sueño y me tenía que levantar tempranito para llevar a Alejandro para llevar a Alejandro para arreglar a Alejandro y todo para la escuela así que les mando un besito bien grande espero les haya gustado muchísimo este video me disculpen ahí si se ve un poquito raro pero nada un besito a todos gracias siempre por estar aquí y nos vemos en un próximo videito los quiero mucho